La pirotecnia de una danza nos agrieta, el triángulo imaginario que traza un pie sobre la antifaz de los huesos su herida. Las ruinas del viento anuncian el desnudo de una sombra. Nos persigue el desbarrancadero de los vestidos, el conjuro de un cuerpo impregnado de abismo, la secuencia de invocar un cuerpo incomprendido. Nunca le des una espada a quien no sepa bailar.